¡Suscríbete al canal! Comenta un poco lo que llevas. Empezando por la cabeza un casco Fast con unos E-Armor M32 copia. Una montura Rhino de los chinos. Los parches de FSB. La funda Natax FG de Redzone. Para clava Natactical, Gafas Weilex. Llevo un Emerald, un Ford Defender Emerald 2. Consta de tres pouches experimentales. Un pouch Tago. Un multiusos. Un pouch IFAC de Hermeson Multicamp. Completo. Torniquete. Y un pouch adicional para guardar trapo de muerto. Multiusos. En la espalda llevo pouch multiherramientas. Parte FSB. Mosquetón. Y las radios. Uniforme ATAX FG. De Invaders Yes. Guantes Mastodon. En la cintura primera línea. ULP Pro Tactical. La pistolera. Sí. La Funda una Stitch Pro 5. Para la Grach. De ATAX FG. Cortacargador de SSO. Tago doble para cargadores de AK. Corta de descarga. Y por último el Landjax. Antiperdida. Contesto. Y tema primaria, secundaria. Secundaria. Llevo una Grach. De Raptor. Totalmente ugradeada por mí. Y la verdad que muy contento. Haremos aquí abajo en la descripción el link del vídeo de la pistola de la Grach. Llevo un AK-74MN DLC3 AEG. Culata de serie. La de origen. Un RK3 de Asura Dynamics. Un B13 de... Creo que es Asura Dynamics también. Un EOTEC XPS3. Un B10 de 5KU. Un RK4 de 5KU. Y una linterna un tanto peculiar. Porque son dos piezas. Es una pieza de SOTAC. Y una pieza de... Desconozco la marca. No sé si el cuerpo es de SOTAC o la cabeza de otra. Pero bueno. Es un mezcladillo. Una correa RT3. Original de SSO. Y una bocacha de TK1. Copia de 5KU. Bueno. Dime pros y contras de esta equipación. Según lo que has visto hoy en la partida. Para tema... Tema verano creo que demasiado. Muy tapado. La verdad. Para tema... El tiempo de ahora bastante bien. Aun así es un poco pesado llevarlo. Además pesa bastante. Pero bien. Contento. 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 Contento.